Buenos días, compañeros, compañeras. Hoy estamos aquí reunidos para dar a conocer a nuestro pueblo el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en relación a los acontecimientos del 18 de abril del 2018 y los avances del Plan de Atención Integral a la Víctima. Tengo el agrado de estar acompañada en esta mañana por la compañera Sonia Castro, Ministra de Salud, y por la compañera Johanna Flores, Ministra de mi Familia, Adolescencia y Viviencia. El año pasado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el cumplimiento del mandato establecido en la Ley Número 212, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dimos seguimiento a todos los hechos de violencia ocurridos en nuestro país a partir del 18 de abril del 2018. Hechos que significaron lamentables pérdidas de vidas humanas, lesiones y daños materiales con graves consecuencias para la paz y la estabilidad de la nación nicaragüense. Para lo cual, informamos a nuestro pueblo las siguientes acciones que realizamos. En fecha 27 de abril del 2018, esta institución creó el Comité de Víctimas para contribuir con las instituciones del Estado en el registro de todos estos acontecimientos para que el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que resultaron afectadas por los referidos hechos. El Comité de Víctimas inició su trabajo recepcionando denuncias, visitando in situ para tramitar e investigar cada uno de los casos producto de estos hechos de violencia, logrando visitar 170 familias afectadas por estos crímenes de odio que suscitaron el año pasado. Familias de personas que fallecieron visitamos todo el territorio nacional en Managua y sus municipios en Masaya, Granada, Carazo, León, Chinandera, Estelí, Madrid, Matagalpa, Ginotea, Buaco, Chontales, Río San Juan, la región autónoma del Caribe Sur y la región autónoma del Caribe Norte. Visitamos todo el territorio nacional constatando y verificando uno a uno los casos de estas 170 familias de las víctimas que fueron fallecidas por estos hechos de violencia. Asimismo, visitamos y solicitamos información a distintas instituciones del Estado para conocer las gestiones o trámites que estos realizaron en el cumplimiento de sus funciones. El registro de víctimas de personas fallecidas, personas lesionadas y afectaciones por daños materiales y destrucción de propiedad pública y privada, logrando constatar que entre las víctimas hay miembros de la Policía Nacional, ciudadanos participantes en los hechos de violencia, simpatizantes y militantes sandinistas y otros pobladores ajenos a los acontecimientos. Es necesario señalar que esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no registró ningún caso de personas desaparecidas que se encontraban en las protestas. Solamente la desaparición del compañero Bismar de Jesús Martínez Sánchez, subdirector de Ornato de la Alcaldía de Managua, quien fue secuestrado por grupos delincuenciales en el tranque de Ginotepe desde el día 29 de junio del 2018. Fue torturado, asesinado y su resto encontrado y identificado a finales del mes de mayo de este año, del año en curso, con el que la cifra ascendería, esa cifra de fallecidos que se maneja en el país, que con este llegaríamos al número 200. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a partir del mes de julio del 2018 incrementó su frecuencia de visita a los principales centros de detención y prisiones del país, en donde se encontraban la mayor parte de las personas privadas de libertad que por los hechos de violencia ocurrido a partir del 18 de abril del 2018. Como parte de sus acciones de fiscalización, tutela y protección de los derechos humanos de estas personas, actualmente en esta visita se realizan dos veces por semana a los establecimientos penitenciarios del país. Dando continuidad al trabajo que hemos venido realizando y de conformidad con el artículo 3 de la ley 994, ley de atención integral a víctimas aprobada por la Asamblea Nacional recientemente, la Procuraduría elaboró un plan de trabajo para organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento y monitoreo a la atención brindada por todas las instituciones involucradas. En ese sentido, estamos desarrollando las siguientes acciones. Coordinación con autoridades involucrada en el plan de atención integral a víctimas. Actualización del listado de las víctimas fallecidas, lesionados y de todas las personas cuyas propiedades sufrieron daño. Reuniones interinstitucionales con el fin de definir acciones conjuntas y dar seguimiento a la atención brindada a las víctimas y su familia. En la semana del 3 al 7 de junio del 2019 realizamos sesiones de trabajo con la delegación del gobierno de reconciliación y unidad nacional ante la mesa de negociación por el entendimiento y la paz y con autoridades del Ministerio de Salud y Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez para dar a conocer el plan de trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos intercambiar información y coordinar acciones de trabajo. En la presente semana realizaremos sesiones de trabajo con autoridades del Ministerio Público de la Policía Nacional del Instituto de Medicina Legal de la Defensoría Pública de la Corte Suprema de Justicia el Ministerio de Educación el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa MECFA y Movimiento de Juventud. De igual manera nos reuniremos con la Comisión de la Verdad Justicia y Paz para intercambiar información del trabajo realizado. Realizaremos encuentros con líderes religiosos de Managua de Ciudad Sandino de Tipitapa León Matagalpa Estelí Masaya Quinotepe y Carazo. Visitaremos a familiares de fallecidos víctimas lesionados y víctimas de destrucción de propiedad privada en el contexto de los hechos de violencia a partir del 18 de abril del 2018 con el fin de monitorear la atención recibida por las instituciones correspondientes. Finalmente queremos expresar a nuestro pueblo que esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respalda todos los esfuerzos que el Estado de Nicaragua ha venido realizando para salvaguardar la paz, el bien común y la convivencia pacífica para garantizar la extensión y reparación integral a la víctima y sus familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurrido a partir del 18 de abril del 2018 ante el fallido golpe de Estado. Así como continuar en la búsqueda de la reconciliación nacional, el entendimiento y la consolidación de la paz en nuestro país. Muchas gracias.